Internationals on the Artcore Reggae Beat Solo en el baile que hay, cadera con cadera se hace el botafly Cuando prego no lo hago con style, el perfume que usaste Herrera Caroline Tú no te andas pintando, tú eres natural Si modelaste en la capital, todos los hombres sus chicas dejarán Y mirando a tu cuerpo culebitas harán Es una emoción cuando te ven pasar, nuevamente brillante viene a examinar Mi ser hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Mi ser hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Y yo sé, si su cuerpo viste, te preguntara qué comida hace esa chica linda Dice, estoy a dieta, te digo muchacho, esa es la figura que quiere todo macho Taba costado y se fue a parar y se cayó cuando le minó la pierna Y no sé si va a soportar, te puede desmayar Chica te ves hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Un manito al bikini, lo saben los del que lo tientan y lo hacen Ni sé, se ponen unos chicles, te lo digo a ti, guay, un mundo de mujeres dentro de te danzala Quiero chica linda, no va a ti, guay, bueno, se brillan, se viene a examinar Hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Bomba fucho solo en el baile que hay, cadera con cadera se hace el motafly Cuando prego no lo hago con style, le pregúme que usas de herrera carolay Tú no te andas pintando, tú eres natural Si modelaste en la capital, todos los hombres su chica dejaron y mirando tu cuerpo culebrita sadán Es una emoción cuando te ven pasar, nuevamente brillante viene a examinar Chica te ves hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Brillo ser, si su cuerpo viste, te preguntara qué comida hace esa chica linda Dice, estoy a dieta delito muy tacho, esta es la figura que quiere todo macho Tabaco solo y se fue, para ni se cayó, cuando le miro en la pierna Ay no se si va a soportar, se puede desmayar Chica te ves hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Un man hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Un man hermosa como una sirena, nunca pensé que tú me mirabas Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor, muévelo amor Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor Espera chica linda y dime qué pasa, ay amor